Efectivamente, me levanté tarde y solo tomé un vaso de leche. Tenía una cita a las 10 de la mañana, apenas llegué a tiempo. ¿Te desvelaste? Ay, ¿están preparando ropita para el niño? Sí. Ojalá Tia Loreto me hubiera enseñado a tejer, pero nada. Ay, ¿sabes una cosa, Londra? Estoy pensando en quitar la casa de huéspedes. Ya sabes que era un negocio de mi madre. Claro. ¿Y puedes venir a trabajar aquí? Pues eso no es tan fácil, porque no sé hacer nada. Pero mi hermano me ha dicho que me fuera a vivir con su familia. ¡Qué alegría! Si vienes a Madrid, no me voy a sentir tan sola. ¿Y cuándo piensas venir? En cuanto pueda sacar a los pocos huéspedes que me quedan. Lo hago, ¿eh? Ojalá sea muy pronto. Te voy a esperar ansiosa. Y te aseguro que aquí vas a encontrar novio y te vas a casar. Ay, ¿qué cosas dices? Con permiso. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a usted? Yo solamente quiero hablar con el señor Martínez. Otra vez. Te repito que no va a recibirte. ¿Por qué no? Le vengo a decir algo que le va a interesar mucho, mucho. El señor Martínez está muy ocupado como para atenderte. No me empujes, mano, porque me estás colmando la paciencia. Lárgate de una vez si no quieres que le diga a los guardias que te saquen. ¿Cómo eres de eso, Cristiano? Si ya te dije que necesito verlo, es bien urgente lo que necesito decirle. El licenciado no sirve borrachos. ¿Borrachos? Pues a lo mejor nomás vuelo, pero borracho, borracho no estoy. Solamente me eché un tornillito. Mira, no me sigas provocando y lárgate ya. Pues si nomás quiero hablar con el señor Martínez. Ahora que pues... Pues yo una vez te digo que... Que no me salgo y no me salgo. ¡No me salgo! Así que Jovita piensa venir a vivir a Madrid. Sí, y me da mucho gusto. La soledad me aterra y a veces en el departamento me siento encerrada. Ya te dije una vez que si quieres podríamos buscar un departamento. No, no, no. No, es el departamento. Sino la soledad en la que vivo tantas horas. Mi amor, no sé qué decir. Llegará el momento en que no me separaré de ti. Comiste con mucho apetito. Tal pareciera que no desayunaste. Sí, efectivamente. Me levanté tarde y solo tomé un vaso de leche. Tenía una cita a las diez de la mañana. Apenas llegué a tiempo. ¿Te desvelaste? Caballero, Rubén. ¿Quiere traerme la lista de postres? Un momento. ¿Quieres un postre? No has contestado lo que te pregunté. ¿Te desvelaste anoche? Sí, me acosté tarde. Leí hasta las cuatro de la mañana. Es una novela muy buena que me gustaría que le dieras. No, a lo mejor no, no, no. No tiene que respuesta, ¿verdad? Yo tampoco. Gracias. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿La llevaste al médico? Sí. Fuimos con el cardiólogo. ¿Y cómo lo encontró? Bueno, no del todo bien, pero parece que su arritmia se está compensando. Tendremos que esperar un poco más, mi amor. Bruno me mintió y los celos empezaron a martirizarme. ¿A qué vinieron las esposas de los socios de Bruno? A invitarnos a una cena. Y me dijeron que contara con ellas como unas amigas. Cuando menos que tengas esas relaciones. Porque tu marido no hace otra cosa más que trabajar. Siempre ha sido así, tía, que te extraña. Pero después de tantos meses de estar separados, bien puede dejar los negocios para atenderte. Porque tú también necesitas tanto cuidado como su trabajo. Te aseguro que poco a poco me convertiré en la eterna compañera de mi marido. Tranquila. A los hombres les gusta encontrar en la esposa una amiga simpática con quien charlar. Y sobre todo, les apasiona sentirla como una amante. ¡Qué pensamientos tan liberales, tía! Prácticos, hija. Prácticos, nada más. Para Bruno, tú debes ser las tres cosas. Esposa. Ah, ya lo soy. Amiga. Bueno. Y amante. Acompáñalo hasta en sus parrandas. ¿También? También. Bueno, así lo voy a hacer, tía. Ah, qué idea. Me encontré con mi mujer que iba hecha una fiera. No quiso ni darme de comer. Dice que no me va a perdonar que le haya presentado con esa amiguita de Bruno. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Hola. Escuché mi nombre. ¿De qué se trata? Pues que no veas en el jaleo que nos has metido. ¿Por? Mi mujer y la de Pelegrín esta mañana fueron a tu casa para invitar a tu señora a una cena. ¿A dónde fueron? A tu casa. Y con tu verdadera esposa. ¿Ya te puedes imaginar cómo se quedaron cuando vieron que no era la que habían conocido en la ópera? Les aclaré en una ocasión que yo jamás se las presenté como tal. Ustedes se confundieron. Eso no es mi culpa. Bueno, el caso es que Gloria me trata como a un hipócrita. Y la mía empezó a llorar diciéndome que a lo mejor yo también tenía otra casa y otra mujer por ahí. Lamento lo que ha pasado y les ofrezco disculpas. Pero lo único que me interesa es saber si Cristina está enterada de todo esto. No te preocupes. Ellas son bastante listas y no le dijeron nada del tema. Pero sí te voy a decir una cosa. Tu mujer aceptó ir a mi casa a cenar. Está bien. Ahí estaré con Cristina. Yo no sé por qué te complicas la vida de esa manera, Bruno. Deja ya a esa otra muchacha. Nunca. Ella no es la otra. Es la razón de mi vida. La adoro. Además está próxima a darme un hijo. ¿Un hijo? Debe ir arreglando ya su ingreso en el hospital del buen pastor. Gracias. ¿Qué necesito hacer, doctor? Tiene que llevar esos papeles para que los rellene su marido y vaya a entregarlos. ¿Puedo ser yo misma la que lo haga? No, señora. Son los requisitos que piden las monjas que atienden el hospital para conocer al marido de sus pacientes. Doctor, yo tengo que decirle que yo soy soltera. Espero a mi hijo sin estar casada. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Las religiosas se niegan a atender a las madres solteras. Son muy estrictas con el reglamento del hospital el buen pastor y no lo pueden violar. El buen pastor. ¿Qué ironía de nombre? El de ese hospital, ¿no? Créame de verdad que lo lamento mucho, pero no voy a poder atenderla.